Hola que tal gente, muy buenas a todos, bienvenidos a un capítulo más de KSR3. Regresamos después de mucho tiempo, vamos a continuar con esta misión que estamos en Hispania ahora. Lo que tenemos que hacer, está acá en este pergamino, tenemos que hacer una remisión, porque es población de 10.000. Prosperidad 65 a favor, cultura y paz 60, pero la prosperidad 65 la vamos a pasar muy, muy, muy jodidos. Lo bueno, tenemos un amplio espacio para maniobrar, para hacer barcos y porquerías. También tenemos la posibilidad de tener muy bien divididas las áreas de construcción. Ahora, yo cuando he pasado el KSR no he jugado la misión de ciudad, que me dirigía a Hispania, sino que he jugado la militar. Que creo que nos da una ciudad preconfigurada y teníamos que defenderla y qué sé yo. Así que estoy acá medio colgado, porque yo ya de acá estoy desnudo, porque no sé de dónde vienen los desastres, las invasiones. Así que vamos a jugar a ciegas un poquitito y vamos a ver qué tal nos va. Yo creo que bien, si bien es una misión difícil, porque 10.000 de población es una locura, lo mismo la prosperidad. Es más, creo que es muy similar a la misión final de César. No está muy lejos de los objetivos de esa misión. Pero bueno, yo lo que voy a hacer en este capítulo, que va a ser muy muy cortito, va a ser una introducción, porque me quedan 10 minutitos antes de poder irme a acostar. Mañana tengo que trabajar. Así que vamos a hacer una misión rapidita, donde voy a mostrar más o menos la construcción, donde voy a empezar y todo. Bueno, primero que nada, vamos a comenzar acá en el medio, donde tengo divididas las zonas de agua. A ver qué tenemos acá. Tenemos para cultivar trigo, vegetales, olivas y viñas. Acá vamos a poner viñas y olivas. Y toda esta zona va a estar dedicada a lo que es el alimento. Así que vamos a comenzar a colocar casas. Vamos a hacer un poquito así, porque no me gusta que se esté tan rectángulo. Así. Vamos a comenzar a hacer casas acá. Un pueblito acá. Que va a ser el centro de la ciudad. Y después vamos a ir haciendo todo lo que es militar y todo lo que es extracción de... Ah, bueno, miren. No hay para hacer minas de hierro. Así que bueno, vamos a ver qué tal nos vamos a arreglar con lo que tenemos. Los pozos de arcillo, obviamente, están colocados cerca del agua. Así que va a ser algo bastante, bastante retador. Porque hay que hacer una ciudad que esté entre el agua. Está bastante cerca de las casas para conseguir la arcilla. Pero bastante cerca de este lugar para poder conseguir los alimentos. Así que vamos a tener que urbanizar bien. Ver bien el mapa antes de ponernos a construir. Así como tenemos una misión más o menos de tres partes. No lo voy a hacer en... ¿Cómo se llama? De una, porque estaría literalmente tres horas. Si no es que más, haciendo una ciudad. Una ciudad potable para que podamos ganar la misión. Yo lo que voy a hacer en este capítulo es la ciudad base que vamos a hacer. Es la ciudad que voy a utilizar. Voy a utilizar el sistema de calle única. Porque vamos a necesitar mucho el tema de la prosperidad. Y el tema de la distribución de espacio. Porque 10.000 de población la verdad que va a ocupar mucho espacio en todo el mapa. Vamos a utilizar el sistema de línea. No voy a utilizar cuadras. Porque si bien es una misión que requiere bastante capacidad de prosperidad. Yo creo que es la mejor vía para poder tener unas zonas sin fluctuaciones. Porque sabemos que el mercadero va a venir por acá. No sé, los libreros por acá. Todos van a venir por acá y no se van a desviar para otro lado. Así que yo lo que voy a hacer es eso. Poner las casas en sentido de línea. Y vamos a ver qué tal nos va. Hasta ahora en Faraón, en todas las misiones que he jugado. Hago sistemas de líneas cuando requiero mucha prosperidad y mucha población. Y la verdad me ha venido bastante bien. Vamos a construir algunas cositas para poder comenzar con esto. Vamos a hacer un depósito acá. Vamos a colocar el otro por acá. Me da pena borrar los pinitos. A ver, vamos a construir una zona de randas media fea acá. Hacemos el depósito ahí. Hacemos el acueducto para que pueda pasar el agua. Bueno, perfecto. A ver, retiramos esto acá. Hacemos el acueducto. Lo que tendría que hacer es que me estoy dando cuenta. Yo no hago introducciones a los videos con música. Yo no sé si les cambiará algo. Bueno, me pasé un poquito acá. Se pasa que no sé editar videos. Estoy bastante colgado con eso. Bueno, a ver. Ponemos esto así. Esto así. Y listo. Bueno, ahí tenemos el depósito con agua. Como requiere mucha prosperidad. Prosperidad lo mejor es esta zona. Dejarla un poco libre para colocar decoración. Lo mismo esta zona de atrás. Así que yo lo que voy a hacer únicamente son dos, tres fuentes acá. Acá, si bien algunos van a decir, che, pero podés ahorrar más espacio. Sí, pero la verdad que con el tema del agua prefiero dejar así. Pues, ¿sabien? Es mucho gasto de trabajadores. Y podría haber mejores maneras de hacer esto. A ver, déjenme ver porque me olvidé todo. ¿Dónde está la decoración acá? ¿Dónde están los jardines? Dios mío. Uy, me agarró una CB. Mal. Ay, Dios. Acá está. Pasa que es claro. Casi una de la mañana. Y bueno, estoy bastante colgado. Bueno, vamos a ver. Entonces vamos a colocar puestos de ingenieros. Es lo normal que en las misiones de pasto se caigan bastante los edificios. Y que el tema del fuego sea casi un problema menor. Bueno, vienen por acá los visitantes. Vamos a comenzar entonces a dejar las bases de la ciudad sentada. Ya para poder tener el comienzo de la ciudad en correcto funcionamiento. Vamos a colocar un par de granjas acá. Vamos a hacer de a poco las cosas. No voy a matarme. Y lo que voy a hacer rápido es la exportación. Bien, acá estamos en Valencia. Tenemos para vender acá frutas y vino. Voy a hacer rápidamente vino. Que deja bastante, bastante rédito. Así que vamos a colocar un par de granjas de vino. Pero obviamente después estas van a ir acá arriba. No las voy a dejar acá. Porque yo esta zona la voy a dedicar solamente al tema de los alimentos. Vamos a colocar dos lagares. Vamos a hacer puesto de ingenieros. Prefectura, obviamente. Y ya creo que con eso estamos bastante bien. El mercadito vamos a hacerlo acá. Cosa de que en cuanto encuentre la intercepción doble. Y el granero acá. Un poquito lejos de las casas porque... No, vamos a ir un poco más lejos. Porque si no afecta muchísimo el tema del atractivo. A la hora de poder hacer que estas casas crezcan un poco más. Bueno, nada. Vamos a ver qué tal nos va con esto. Yo creo que dejo la base de la ciudad sentada así. Voy a seguir tirando línea por acá. Vamos a hacer mercado acá. Línea, mercado, línea. Vamos a hacer unas casas. Toda una zona de línea. Más o menos así son algunos. En realidad es un sistema que yo... Se me ocurrió solo. Pero después cuando he visto partidas de otra gente que juega. Hace lo mismo. Hace líneas y líneas de decoración. Líneas y líneas de decoración. Y bueno, parece que en eso concordamos. Creo que nada más. Bueno, soy obviamente el almacén. Si no, esto no va a funcionar. Tendría que hacer otro puesto de ingenieros. Porque acá va a ser un problema el tema de los derrumbes. Estoy bastante seguro de eso. Creo que nada más. Tendríamos que poner los templos. Obviamente gasta mucho personal. Pero lamentablemente acá en Caesar, tanto como en Faraón, los dioses son estrictamente necesarios. Yo lo que haría principalmente acá es adorar a Mercurio. Le voy a dar un templito de más por ahí. A ver. Mercurio, Neptuno, obviamente. Vamos a utilizar mucho el comercio. Marte, no lo sé. No sé si va a haber invasiones. Yo creo que sí. Me abrieron acá. Tenemos fuertes, así que seguramente va a haber invasiones. Ceres, obviamente. Y Marte. Y Marte. Después podemos cambiar esto de lugar a otro lado. Bueno, gente, nada. Dejamos sentada la ciudad así. La base de la ciudad para poder, cuando tengo un poquito más de tiempo, hacer un video más largo. Estoy grabando, aunque sea este video cortito con la introducción de la ciudad. Para que más o menos vayamos introduciendo lo que va a ser esta larga misión que tenemos por delante. Gente, muchas gracias por sus comentarios. Muchas gracias por el ánimo que dan. Y muchas gracias porque llegamos a los mil suscriptores. Espectacular. Muchas gracias a todos ustedes. La verdad se logró gracias al ánimo que han dado. A los comentarios que hacen siempre en todos los videos. Así que bueno, muy agradecido estoy por eso. Gente, nos vemos en el siguiente capítulo de KSR 3. Ya con el segundo capítulo que creo que vamos a avanzar un poquito más. A más o menos llegar hasta los 4.000 habitantes. Y cuando lleguemos a los 4.000 ya pasaríamos a la parte 3 del video. Así que gente, muchas gracias por seguirme. Nos vemos en el siguiente video de KSR 3. Gracias. Chau, chau.